Se está postergando una necesidad y una deuda que el Estado Nacional tiene con santafesinos y santotomecinos. Es una deuda porque recordemos, como bien sabemos, que desde el 2005 la provincia de Santa Fe tomó una deuda que pidió Nación para hacer la autovía de los Rotes 19, cuestión que nunca fue devuelta de alguna manera, que hubo anuncio del expresidente Kirchner allá por el 2007 en San Joseviejo, que posteriormente hubo todo un proceso de consulta popular, de audiencia pública, de diálogo entre los gobiernos, los municipios y el Estado provincial, que se llevó adelante todo un pago de consultorías, con lo cual el Estado Nacional se invirtió para hacer el puente de Santa Fe-Santo Tomé en equipo técnico. Se hizo el proyecto ejecutivo y, como sabemos, desde hace cuatro o cinco años, después de que se culminó lo del proyecto ejecutivo, hubo algunos amagues en incorporar la obra en los presupuestos. A veces se pusieron algunas cifras que eran simbologías, que sabíamos que difícilmente avancen, pero por lo menos se ponían. En este último presupuesto vemos que no hay nada directamente, y es así donde nosotros del Consejo de Santa Fe le estamos planteando, donde firmamos todos los integrantes del interbloque del Frente Progresista, le planteamos a los senadores nacionales por la provincia de Santa Fe que un poco traten de incidir, ya que el presupuesto nacional tiene media sanción de diputados, en el Senado los senadores hagan un planteo concreto para incorporar, entendemos que no será una partida definitoria, pero sí que por lo menos exista la voluntad de poner en discusión la presencia del puente de Santa Fe-Santo Tomé en la agenda del Senado y que de alguna manera esté reflejado con un impacto presupuestario para el 2021. La de máxima será que tenga una marcada incidencia y la de mínima que esté. Yo creo que el no estar directamente es realmente muy preocupante teniendo en cuenta que estamos, está claro que estamos en una situación de crisis como Argentina recurrentemente está, pero lo concreto es que obra pública en Argentina va a haber. Y al haber obra pública en Argentina, muchas veces lo que vemos es que se termina concentrando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires. Y eso creo que no estamos reclamando o exigiendo sobre una obra que nada hay que... sino que es una deuda y por otra parte, como bien vos decías, tuvo todo un proceso que culminó en el proyecto ejecutivo. O sea, lo que hay que hacer es llamar a licitación y tener obviamente partidas relativamente consecuentes para que eso ocurra.